lo que te iba a mostrar que venía hablando ayer en el vídeo es este filtrito ya lo lavé detergente lo dejo secar un cachito y ahora vamos a volver a ponerlo pero previamente hay que meterle el aceitito no rocias así y para el otro lado un poquito el borde bueno vamos para adentro listo y está hoy no se la vamos a poner vamos a la prueba así es a la que le sacamos sin tapa está se vende una que viene con unos agujeritos que en este caso no estaría en nuestro kit de cosas para que el tornado ande mejor hoy con nacho de paseo cómo hacer para que tu tornado no se apure en el medio de la montaña chau tonal grande qué lindo lugar no ahí están los ojos ahí están los ojos se podrá entrar prohibido ingresar muy bien cómo va señor bien 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 bienvenido gracias mi amigo acá nomás ya tenés el ojo de mar para venir a verlo caminar acá sal te cansa si estamos 3.700 más o menos metros sobre el nivel del mar yo tuve la suerte de meterme en uno de estos en san pedro de atacama y literalmente flotas sin necesidad de hacer ningún esfuerzo bueno una lástima amigos no poder mostrarles esto desde el aire quizá me equivoco yo no tengo la razón en nada pero me parece que tendrían que dejar volar los drones acá haría que mucha más gente conozca estos lugares no te dejan así que que lo va a hacer es así a bancársela seguimos para san Antonio Escobre amigo no puedo ni respirar che otra moto es otra moto es una vía de tren si, si, si señor con los postes viejos de electrificación que ya están todos parados pero sin cables es una vía de tren yo te digo si le pongo un puntito más de rojo al video y te digo que estoy Nacho de paseo en Marte me crees eh o no mirá saca las plantitas esas que están ahí ¿qué es eso? camiones volcados al frente amigos tengan cuidado acá que en las curvas hay camiones volcados menos mal que paré a ver lo del cartel ese del camión y David se subió a una lomita y vimos esto y David se subió a una lomita y vimos esto la temperatura actual del viento porque acá hay que tener en cuenta dos cosas dos una el viento el viento es frío porque estamos todavía en altura y dos el sol el sol es caliente ya lo saben y estamos bien altos se siente más cuando estás en movimiento estás relativamente bien estás fresco cuando te paras y dejas de haber viento te cocinás chau y Gracias por ver el video. No te asustes, loquito. ¿Qué tal amigo? Un espectáculo. Acá estamos en el mirador de las 7 curvas. Desierto del Diablo. Qué belleza, ¿no? Un espectáculo. 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 ¿Cómo se llama este pueblo? Salar de Pozitos. Salar de Pozitos. Mucho turista en camioneta 4x4 siendo transportado por un chofer. Bueno, acá encontramos un comedor. Mira. Algunos centímetros más tarde. Comimos muy bien en este comedor. Y la tarea de hoy es conseguir 3-4 litros de nafta para cada moto. Un espectáculo. Hay un señor, tal Oscar Vázquez, que puede llegar a tenerlo. ¿Cómo le va, Oscar? Va a comer allá y le gustan el comedor. Vázquez. ¿Oscar Vázquez? ¿Usted tiene combustible para vender? No, yo no. El comedor. ¿Cuál? El comedor allá. Ahí debe estar. Yo le diría acá, pero no estoy seguro. ¿Y dónde es? No. ¿Dónde es? El planeta. Es decir, la planta esa que hay aquí. Unis arbol grande. Hay un poco más delante. El comedor. El comedor. El planeta Puna. ¿Dónde está la radio? Al frente del radio. Ah. Bueno, gracias señor. Ahí por Oscar Vázquez. Gracias señor. Al frente de la radio, debería estar Oscar Vázquez. Planeta Puna. Ahí. Ahí encontramos Oscar. Y nos va a poner 5 litrillos de combustible a cada uno. Tiene infinia. Y nos la vende a 230 pesos el litro. Nada. Nada. Nada mal. Lleído con llapa. Ahí está. Eso. Bueno, bueno. Sí, yo salgo de acá a las 3 y 40. Y si no, después salgo a las 7 y 10 y paso por la casa. No, no. Pues estás charlando. ¿Vos qué querés que vayas a estos ratos a la charla? Yo te quiero platos. ¿La traes de San Antonio, Oscar? No, de San Antonio y de Santa a veces. Ah, desde Santa. Sí. Sí. Es un mini tornado de tierra. Nunca había visto un tornado de tierra. Nada. Por eso hay tanto. Porque está feo acá. Ujú. ¡Va a matar! Por eso. Ahí cada vez que pasamos levantamos y se va sumando al tornado. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Ya está ahí bien. Cambio de planes. En vez de San Antonio de Escobre, agarramos este camino que parece que nos lleva al viaducto de la polvorilla. De allá. Para allá. ¡Vamos, loquito! Vamos, Torni, que te venís portando muy bien, loco. Ya sé. No ven nada por acá. Perdón. Vamos a refrescarle las rueditas a la tornado. Mirá. Mirá lo que es eso, loquito. ¡Qué locura! ¿Estás viendo eso? Viaducto de la polvorilla, amiguitos. Por ahí pasa el tren de las nubes. ¡Hola, pajaritos! Gracias por recibirme. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es esto. ¡Qué locura! ¡Qué locura, amigo! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Bueno, vamos a meterle, quedan 20 kilómetros, nos queda todavía un poquito de luz. Vamos a llegar a San Antonio con, sí, yo creo que todavía con un poco de claridad. Mierda, que grande, eh. Aquella es la estación del tren de las nubes. El que pasa por el viaducto, donde estuvimos recién. Bueno, vamos a buscar un lugar para desencillar, ¿qué les parece? Mirá dónde nos vamos a quedar, conseguimos una casa de familia acá en San Antonio de los Cobres. No lo puedes creer, no lo puedes creer. Mirá. Ahí está David, acá están las motos y tenemos esa casita de ahí arriba. Pasamos por turismo y nos encontramos con esta gente que nos dijo, sí, sí, vengan, acá tenemos un buen ambiente. Chela y Juan. Chela y Juan. Yo voy a tomar un matecito que lo acabo de hacer y ponerme a cargar todas las cosas. Y amigo, no la podés creer. Mañana le vamos a hacer un video a la señora. Sí. Bueno, chao, me voy a tomar mate. Comprendo que lo que crees.